¿Y si hablamos de los inicios del black metal paraguayo? Buenas, me presento, soy Vidal Delgado y hoy les quiero hablar de una parte no muy conocida de la historia de la música paraguaya. De hecho que lo que me inspiró a hacer este video fue que me puse a googlear cómo empezó esta movida acá y no encontré casi nada en internet. Si es que alguien sabe algo es porque lo vivió o porque se lo contaron de forma informal en alguna parte. Pero no hay registro de cómo se originó el black metal en Paraguay, uno de los estilos más extremos de la música en general. Lo que voy a hacer en este video es tratar de explicar un poco de acuerdo a testimonios que estuve juntando de algunos músicos y testigos de aquellos años. Antes de empezar justamente quiero agradecer a Sebastián Núñez y a Lucas de The Order of the Southern Witnesses, a Andrés Benítez de Zabaot y a Dino Reves, uno de los pioneros del género como músico y como fan. Gracias a toda la info que me aportaron ellos pude armar este rompecabezas. Bueno, antes de hablar del black metal paraguayo hay que hablar de lo que fue el black metal noruego, del que claramente se inspiraron acá los perros. Corría a mitad de los ochentas en Oslo, capital de Noruega, cuando un grupo de amigos liderados por el joven Oisten Arset, mejor conocido por su alias de Euronimus, funda la banda Mayhem, sacando su nombre de la canción Mayhem with Mercy de Venom, grupo inglés considerado uno de los pilares principales en la creación de la primera ola de black metal. De hecho que el nombre del subgénero también viene del nombre de su segundo álbum de estudio. Volviendo a Euronimus, él crea un nuevo sonido a este estilo gracias a su forma de tocar la guitarra llamada trémolo picking. También le atribuyen este logro al guitarrista Blackthorn, que también utilizó similar técnica por aquellos años. Y no solo eso, sino que además lo relacionó fuertemente con el satanismo, a tal punto que en 1991 creó una secta a la que llamaron Inner Circle, que estaba conformada por amigos que también formaban o formarían otras bandas de black metal como Emperor y Bursum. Para no alargar tanto, el black metal noruego se hizo infamemente conocido en todo el mundo por dos factores que no tenían tanto que ver con la música que digamos. Uno, por las muertes en las que estuvieron involucrados miembros de esta secta. Las principales fueron el suicidio del vocalista de Mayhem, que se lo conocía como Death. El 8 de abril de 1991 ocurrió esto. Esta muerte usó Euronimus para catapultar el imaginario de su grupo, llegando al punto que éste le sacó una foto al cadáver de Death que se disparó en la cabeza y ésta se usó de tapa para uno de sus álbumes en vivo. La otra muerte clave vino dos años después, y fue la del propio Euronimus, el 10 de agosto de 1993, en manos de Varg Vikernes, que fue su compañero como bajista en Mayhem y que también tenía su proyecto solista con Bursum. Dos, por la quema de iglesias que varios miembros de la comunidad blacker noruega fueron responsables, y fue Varg al que atribuyen como el primero en empezar esta movida pirómana. La etapa del primer EP de Bursum es luego una foto que se sospecha que tomó él mismo de una de las primeras iglesias quemadas, por si hacían falta pruebas nomás de su culpabilidad. Hay muchos detalles que no menciono para perder el foco. Si quieren adentrarse más a los inicios del black metal noruego, les recomiendo el video Black Metal Más Allá de la Polémica que hizo el argentino Matías Parkman en su canal de YouTube, está buenísimo. Y la película producida por Vice en el 2018, Lords of Chaos. Ahora sí, a lo nuestro. Año 1986. Venom tocaba por primera vez en Brasil. De Paraguay fueron varios metalheads de la época que presenciaron por primera vez en vivo un acto catalogado como black metal. Entre ellos Juan Shade, una persona clave del estilo, ya que fue el primer paraguayo que intercambió cartas con ni más ni menos que Euronymous. Este dicen que le dio una respuesta larguísima, y con este le adjuntó una copia del demo Death Crush de Mayhem. E incluso una foto autografiada. O sea, interactuó con el mismísimo fundador del movimiento. Se podría decir que así es como se introduce el black metal al país. A través de una cultura hoy prácticamente extinta como lo es el tape trading. Como dato extra, otro paraguayo con el que llegó a intercambiar cartas Euronymous fue con Santi Bernal, baterista de la banda de trash metal Corrosión. Se dice que el noruego le había pedido a Santi que le mate a su vocalista para así poder fichar con su sello el mítico Death Like Silence. Todo muy normal. Gracias al tape trading fue que este estilo se fue haciendo conocido dentro de la minoría selecta que escuchaba metal a finales de los 80s y principios de los 90s. Personajes de la escena como Darío alias Zorro, Mauro Florentín y Dino Redes, entre tantos otros, fueron fanáticos que enviaban y recibían materiales de bandas que ni se conocían aún por acá. Así, de mano en mano se iban haciendo conocidas bandas como Mercyless, Maceration, Bursum, Samael de Suiza y Sarcófago de Brasil. Por supuesto, estos intercambios se daban también con otras ramas del metal, aparte del black metal. Este estilo se empezaba a conocer con ese sistema. Recién por 1991 al 92, por ahí, es que se empezaron a vender los primeros materiales físicos de black metal. Una de las primeras disquerías en las que se podía encontrar este tipo de materiales se llamaba Whiplash, propiedad del ya mencionado Dino Redes. Las primeras reuniones de metalheads que se juntaban más que nada a escuchar los materiales que conseguían de los intercambios por correo se llevaban a cabo en las casas de cualquiera de ellos, también en pubs como el Olimpia, España y el bar de Ñamari en Villa Aurelia, por ejemplo. En estos lugares se alquilaban equipos de sonido y se juntaban a descubrir nueva música cada vez que podían. Estas juntadas irían siendo cada vez más organizadas con el correr de los años, formándose así lo que ellos llamarían la Orden de los Testigos del Sur. Un espacio donde se juntarían para tomar y debatir sobre ocultismo y todo tipo de ideologías y música. Varias personas que formaron parte de estas reuniones más adelante tendrían sus propias bandas de black metal que mencionaré en breve. Sería lo más parecido que tuvimos a un Inner Circle, excepto por la parte de asesinatos y todo eso. La Orden hoy en día es un sello que se encarga principalmente de reeditar materiales de metal paraguayo de décadas pasadas. La información que llegaba en Paraguay sobre la quema de iglesias en Noruega era prácticamente nula por acá. Así es como se afianzaron los medios autogestionados como Scream Trashers. Y gracias a revistas extranjeras como la Metal de Argentina, fue que los metaleros locales se enteraron de esos sucesos que acá inspiraron a un nuevo tipo de escena. Mucho más oscura y tenebrosa que lo que se venía escuchando. Allá por 1992, poco antes de que existan bandas de black metal en Paraguay, las bandas más convocantes de la escena eran Corrosión y más tirando al death metal estaban los Funeral. Las primeras incursiones con el black metal se dieron allá por 1991-92 en los ensayos que participaron el baterista Jorge Carrón, Dino Redes y Polo Campos. Según testimonio de Dino, en esas primeras apadas lo que trataban era de emular el sonido de la banda suiza Celtic Frost. Poco tiempo después se apartarían Redes y Polo para formar más adelante sus propias bandas, Ancestral y Disincarnated respectivamente. A mediados del 92 seguiría Carrón con el proyecto y se le sumaría Juan Ramírez Biederman en la guitarra y Andrés Benítez en las voces y teclado. Estos tres hombres se pasarían a llamar a partir de ese momento Lord Norrach, Setias y Setinef y formarían lo que hoy conocemos como Sabaoth, la primera banda de black metal del país. Sabaoth empezó tocando covers de grupos que les influenciaban bastante como Darkthrown y Samael y a la par ya iban creando sus propias canciones que luego plasmarían en su primer demo de 1993 titulado Dentro del Culto, que lo grabaron en el estudio Subterranean de José Pichón Florentín, cantante de corrosión. Ya para este punto del relato te das cuenta que la escena era tan chica que me es inevitable repetir varios nombres de personas y de bandas. La cultura del do it yourself, hazlo tú mismo era lo que mantenía a flote a toda una corriente musical que por su naturaleza misma estaba destinada a no encajar con los estándares de la sociedad paraguaya mayormente conservadora. Ese mismo año, en el 93, en la casa de Walter Moray, guitarrista de Disincarnated, se llevó a cabo finalmente la primera presentación en vivo de Sabaoth. Era la primera vez que salieron a tocar con el característico paint corpse y toda la alegoría escénica del black metal. Cuentan testigos de aquella vez que al principio el público le descolocó un poco la puesta en escena. Imagínate que era la primera vez que se veía esta especie de ritual musical en la escena metalera, sumado al sonido del teclado y los gritos endemoniados de ese tinef. O sea, habrá sido una cosa de locos. En el 93, otra banda aparecía con una propuesta centrada en el black metal. Esta fue Adonai, originaria del barrio Villa Aurelia de Asunción y estaba conformada por Deidio Lazar, José Valdés y Neri Roa, que eran compañeros del colegio y tenían en común que les gustaba mucho el heavy metal. Hasta que de un día para otro decidieron formar su propia banda. Al principio ni sabían tocar sus instrumentos, pero eso fue cambiando con la práctica. Así como los Zabaoth, sus integrantes también optaron para tener nuevos nombres artísticos. Así pasaron a llamarse Hien Saolt, Zeblat y Razaloth. Perdón si pronuncie mal todos estos nombres. Y llegaron a sacar dos demos en años posteriores. Ese mismo año, en el 93, en el local llamado Casa Verde, se realizó el primer concierto oficial de black metal en el que tocaron Adonai y Zabaoth. O sea, de a poco se estaban metiendo en el ecosistema metalero de Asunción. Y se podía decir que en el 94 se dio como la gran explosión de black metal con la aparición de más bandas como Wisdom, Diabolical, Black Sunset y Valverid. Esta última fue un proyecto liderado por los hermanos Arriola, conocidos en el ambiente por haber formado las bandas de death metal, Slow Agony y más adelante de Profane. Pero fue sin duda Zabaoth el proyecto que trascendió fronteras como ningún otro, y mucho de eso tuvo que ver el tape trading que hicieron de sus materiales en diversas partes del mundo. Tanto su segundo demo Southern Twilight del 94, como su mítico debut homónimo del 96, ambos grabados en el estudio Yodi con el productor Kike Calabrese. Los mandaron a gente de Noruega, Suecia, Grecia, Japón, Francia, Estados Unidos... Zetinef, Andrés, me llegó a contar que mandaba hasta 10 cartas por día en aquel entonces. Los intercambios eran lentos pero sumamente satisfactorios. Empezaron a ser entrevistados en medios europeos. Y su álbum recibió muy buenas críticas en diferentes revistas especializadas de la época. El punto cumbre de la banda llegó cuando fueron invitados para tocar en el primer festival de death y black metal latinoamericano, en Buenos Aires. Siendo ellos los únicos paraguayos en presentarse con otros grupos de la región. Entre ellos, los sarcófago de Brasil encabezando el cartel. Un hecho que los mismos Zabaoth cuentan que no creyeron hasta que lo tuvieron frente a frente a sus ídolos. Y claramente una de sus principales influencias. Para cerrar, debo mencionar algo que también forma parte de la cultura del black metal. Me reservo a dar nombres, pero sí mediante testigos de la época puedo dar por hecho que acá en Paraguay también existieron actos de vandalismo hacia las iglesias por parte de fanáticos e integrantes de algunas bandas. Desde intentos de incendios, acá no fue tan fácil quemar iglesias porque no son todas de madera como en Noruega. No es un menor dato ese tampoco. Hasta robo de imágenes, rotura de vidrios. También hubo casos de profanación de tumbas para decorar con huesos humanos los shows y las salas de ensayo. Y lo más turbio probablemente que también hubo intentos de sacrificios de animales como gallinas y gatos. Mucho de esto tuvo que ver con las creencias que tenían algunas personas de la escena y también mezclados con el poco raciocinio de la juventud. Porque hay que tener en cuenta que la mayoría eran personas que estaban aún en el colegio y lo estaban terminando. Algo que me causó gracia de todas las anécdotas que me contaron fue un rumor que se hizo correr por aquel entonces. Que era que los sábados supuestamente se concentraban en cementerios antes de cada show. Y es por eso que en algunos conciertos el público les tiraba cruces sacadas de los cementerios. En una de esas le acertaron en la cabeza a Cetinef que quedó medio knockout. Pero el tipo continuó como si nada hubiera pasado para que el espectáculo siga. La verdad que fue una época cuanto menos fascinante de la música paraguaya de la que se habla muy poco. Va a sonar mega cliché. Pero si hay algo que me quedó claro después de haber investigado tanto sobre el black metal que se hizo acá. Es que no tuvo nada de que envidiar a lo que se hizo en países nórdicos. Compartan este video porque en serio creo que mucha más gente tiene que saber lo que pasó acá. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima. ¡Viva el negro!